Así que, entonces, un segundo nada más que esto esté ya en vivo, transmitiéndose, para que lo comparten el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de la ciencia, que como de costumbre es un placer estar con ustedes y con todos los que les interesa la enseñanza de la ciencia. La docencia, el aprendizaje de la química, de la física, la biología, esto, las matemáticas. Aquí estamos. Entonces, vamos a empezar nuestro seminario y en este momento, entonces, voy a presentar formalmente a nuestro invitado. En esta ocasión, entonces, nuestro seminario se va a tratar acerca de litio, el oro blanco. Nuestro invitado es Plinio Sosa. Como de costumbre, ustedes pueden buscarnos en estas redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Pueden encontrar todos los seminarios o todas las charlas en donde muchas personas muy importantes y con ideas bien interesantes nos comparten acerca de la enseñanza de las ciencias. Y todos los recursos los pueden encontrar también en este sitio web, en Seminarios Docentes FQ WordPress. También les comento, como siempre, que durante la charla les vamos a pedir que cierren sus micrófonos. Por favor, apóyennos en eso. Pueden escribir todos los comentarios en el chat, igual sus preguntas. Las pueden identificar, por favor, con una C o una P para que nosotros podamos después compartirlas con nuestro invitado. Les pedimos que hagamos este de un espacio respetuoso y propositivo, donde todos los puntos de vista puedan ser externados. También les decimos que este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes que se propone desde un grupo de profesoras independiente de la dirección de la Facultad de Química. Y por lo tanto, entonces, los puntos de vista que aquí se expresen son solo nuestros puntos de vista. Sin más, entonces, adelante, Aide. Es todo tuyo. Muchas gracias, Aurora. Bueno, pues tengo el gusto de presentarles a Plinio, mi maestro, en varios de los cursos que ha impartido. Plinio es químico de la Facultad de Química de la UNAM. Acá hizo la maestría, el doctorado. Ha dado un montón de cursos en la Facultad y, bueno, ahora se dedica también, pues, a la comunicación y divulgación de la química. Ha dado un montón de conferencias, ha escrito un montón de libros, artículos. Forma parte del consejo editorial de la revista Acta Universitaria, como ves. Y, pues, en el 2018 fue otorgado con el premio Andrés Manuel del Río, entre un montón de otras cosas, ¿no? Pero, bueno, pues, nos da mucho gusto recibirte, Plinio, y, pues, te espero. Se fue la... Para que tú compartas tu presentación, por favor. Ok, perfecto. Pues, este, muchas gracias, Aide. Muchas gracias, este, Aurora. Y a todo el grupo que están haciendo una cosa, están haciendo una labor importantísima y, este, y muy necesaria, este, que es todo esto que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias. Pero, este, de una buena vez empiezo ya a compartir. Sí, dice aquí que ya, que ya me están viendo, ¿sale? Ya está todo bien. Sí, ya está bien. Todo está bien. Todo está como debe de ser. Ok. Entonces, bueno, pues, este, en efecto, voy a hablar del litio. El litio, este, está ahorita de moda, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué está de moda, pero antes de, este, que hable yo de esa última parte sobre el litio, déjenme platicarles un poquito generalidades. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a hablar primero qué es el litio, su localización en la naturaleza, este, la historia del litio, ¿no? Cómo fue descubierto, etcétera, etcétera. Y lo principal, ¿no? ¿Por qué es tan reactivo? Vamos a hablar de sus, de propiedades atómicas, de las aplicaciones. Y ya hasta el final, y muy poquito, porque yo no sé de ese asunto, un poquito de la cuestión del mercado, ¿no? Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar. Bien. Entonces, este, pues, ahí va. Bueno, es un metal de color plateado, ¿sí? La mayoría de los metales son de color plateado. Este, muy poquitos, ¿no? Salvo el oro, el cobre, tienen algún otro color. Y, bueno, aquí el asunto es que es muy, 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 muy reactivo, ¿sí? Es muy, muy reactivo. Se tiene que guardar normalmente en parafina. Es decir, un recipiente, este, se pone, se sumerge en la parafina y se tapa, porque reacciona con el agua y con el aire también. Entonces, no se puede tener así abierto, ¿no? No se puede tener así a la intemperie. Y entonces, bueno, la verdad de las verdades es que, este, no hay litio elemental en la naturaleza. Sí, sí, lo tenemos que preparar. Normalmente se encuentra formando parte de un silicato de litio y aluminio. ¿En dónde? Pues en las rocas, en los yacimientos, en minerales como la lepidolita, la petalita y la espodumena, ¿sí? Y, lugares donde hay mucho, por ejemplo, el Triángulo de Litio en Bolivia, Chile y Argentina, ahí hay yacimientos de, este, de litio. Y aquí en México tenemos en varios lugares, pero últimamente se acaba de descubrir un yacimiento enorme entre Chihuahua y Sonora, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí está. Ahora, se descubrió, en 1817, lo descubrió Johan Affedsson, ¿sí? Un químico sueco, y él lo encontró en la petalita, ¿sí? Este, él trabajaba con Berzelius, ¿eh? Ni nada más ni nada menos que con Jons Jakob Berzelius, y lo bautizó litio. ¿De qué? De piedra, litos, piedra. Entonces, obviamente, ¿no? Lo sacaron de una roca, de la petalita, y de ahí lo obtuvieron, ¿sí? Este, hubo que, de alguna manera, hubo que, este, pues, hacer alguna reacción química, porque en la petalita no estaba como litio elemental, sino una reacción química para poderlo obtener ya como litio elemental. Ahora, ¿por qué es tan reactivo? Porque eso va a ser fundamental. ¿Y por qué es útil? ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces, para eso, me voy a permitir, este, algunas definiciones de química. Yo sé que mi auditorio hoy es de muchos colegas, de docentes, pero, este, pero bueno, déjenme repetir algunas cosas que ustedes ya saben. También voy a hablar un poquito de la tabla periódica, de la ubicación de litio en la tabla periódica, y de algunas propiedades atómicas que tienen que ver con el asunto, ¿sí? Entonces, este, bueno, miren, ¿de qué estamos hechos? Los objetos y los seres, estamos hechos de diversos materiales, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los homo sapiens, pues, este, la piel es un material, las uñas es otro material, el pelo es otro material, los huesos es otro material, los tejidos internos de los órganos son otro material, ya la sangre es otro material, etcétera, ¿sí? Y esos materiales pueden ser una o varias sustancias. Hay materiales que son una sola sustancia y hay materiales que son varias sustancias mezcladas, ¿sí? Y esas sustancias, esas sustancias tienen una naturaleza corpuscular, ¿sí? Es decir, no son una pasta continua de materia, sino que, en realidad, son granulitos de materia, pero nada, granulitos de materia, nada, granulitos de materia, nada, ¿sí? Es una naturaleza corpuscular. Y estas partículas químicas son átomos, iones o moléculas, y además tienen la naturaleza eléctrica, es decir, tienen partes positivas, que son los núcleos, y partes negativas, que son los electrones, ¿sí? Aquí se ve un poquitito mejor, ¿no? Aquí se ve un poquitito mejor. Fíjense, si trazamos un par de ejes, un eje que vaya un núcleo o varios núcleos, o que sean neutras o que sean cargadas, entonces podemos clasificar en cuadritos a nuestras partículas. Por ejemplo, los átomos son partículas neutras de un solo núcleo, las moléculas son partículas neutras de varios núcleos, y los iones, pues, son partículas cargadas. Pueden ser monoatómicos o pueden ser poliatómicos, dependiendo de si tienen un solo núcleo o tiene varios núcleos, ¿de acuerdo? Entonces, este... Perdón, déjenme regresar aquí tantito. Nuestro litio va a estar aquí, ¿sí? Nuestro litio más, perdón. El litio elemental va a estar aquí, como un átomo neutro, un solo núcleo, pero cuando pierde un electrón cargado, va a estar aquí, en esta casilla, en este lugar, un ion monoatómico, el litio más. Y ambos van a ser importantes para el asunto de las baterías recargables, y especialmente el litio más va a ser el más importante. Ok. Miren, un poco para no confundir, ¿no? La diferencia entre sustancia y partícula. Hay la misma relación entre sustancia y partícula que la que hay entre manada y búfalo, entre parvada y pájaro, entre cardumen y pez. O sea, sustancia se refiere al colectivo, ¿sí? Y en cambio partícula se refiere al individuo, ¿ok? O sea que alguna vez que yo escuché a un político explicando, decía, hablaba de la molécula de petróleo. Bueno, pues estaba equivocado en todo, ¿no? Porque el petróleo, primero, no es una sola sustancia, sino una mezcla de varias sustancias. Y segundo, no es una sustancia macoscópica. Es verdad, digo, perdón, no puede ser una molécula. La molécula es ya la parte que es de escala nanoscópica. Bueno, muy bien. Nada más para que quedemos todos puestos de acuerdo. ¿Qué son los materiales? Son todas las sustancias o mezclas de sustancias de las que están hechos los objetos, los seres y los cuerpos. De las que estamos hechos, los objetos, los seres y los cuerpos. ¿Y qué sustancia? Sustancia es un tipo de materia con un conjunto de propiedades específicas e invariables. Es un material, una sustancia es un material de aspecto homogéneo, pero que consta de un solo constituyente. Se tienen registradas más de 183 millones de sustancias. Es más, más de 188 millones de sustancias, porque esto va variando mes con mes. Cada mes, el Chemical Abstracts, no cada mes, sino cada vez que aumenta un millón, el número de sustancias registradas, lo publica en su página de Chemical Abstracts. Entonces, bueno, ¿y qué es el elemento químico? El elemento químico es una entidad simbólica que sirve para recitar los átomos, ¿sí? Los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo, ¿sí? Hay 118 elementos distintos y se acostumbra, bueno, se les da un nombre, se les da un símbolo químico y se acostumbra a agruparlos en la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, ya con el concepto de elemento químico yo puedo clasificar las sustancias en dos, ¿sí? Las elementales y las compuestas. O sea que las constituidas por un solo elemento son las sustancias elementales y las compuestas, valga la redundancia, ¿no? Por distintos elementos son, valga la redundancia, las sustancias compuestas, ¿ok? Pero entonces ya tiene sentido el nombre. Se llaman sustancias elementales porque están constituidas por un solo elemento y se llaman sustancias compuestas porque están compuestas por distintos elementos, ¿ok? Muy bien. Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué he estado diciendo? Que no son lo mismo. Elemento químico y sustancia elemental no son lo mismo. Sustancia elemental es algo macroscópico que se puede comprar, que se puede vender, que se puede almacenar. Y elemento químico no. Elemento químico está más en el área de las, ¿cómo se llama? Representaciones. Y entonces elemento químico, pues, nos sirve para representar a las sustancias, ¿sí? Para representar en las fórmulas y en, pues, básicamente así, para representar a las sustancias. Bueno, átomos, ¿no? Estamos hablando de átomos. Entonces, este... Todos los átomos de todos los elementos se pueden representar como los estoy poniendo aquí, como esta imagen, ¿sí? Con un core, un core donde se encuentran el núcleo y los electrones internos. Si les suena raro la palabra core, no les va a sonar tan raro la palabra kernel, ¿sí? Es lo mismo. El kernel es el corazoncito de los átomos y se usa mucho para sacar configuraciones electrónicas y es una palabra alemana que significa corazón, ¿sí? Cor es lo mismo, pero es la palabra que se usa en inglés. Este... Como ustedes saben, ustedes habrán oído esta palabra, por ejemplo, en el deporte, ¿sí? El coreback, en el... ¿Cómo se llama? En fútbol americano. Y el coreback también, en algunos... Algunas ocasiones se habla así, en básquetbol, del que reparte, ¿no? Del que mueve la bola, el balón de básquetbol, y lo reparte, ¿ok? Esta imagen es común para todos ellos. ¿En qué es diferente? Bueno, ¿en qué es diferente? Va a ser principalmente en el tamaño... Ah, perdón, no les hablé, del dominio electrónico. El dominio electrónico es la zona donde se mueven los electrones de la última capa. Los electrones de la última capa se mueven en ese dominio electrónico. Fíjense la diferencia, ¿no? O sea, el core contiene a todos los electrones internos, pero está la tracción nuclear que todas esas capas internas están pegadas como una cáscara al núcleo. Y lo que se ve es este core que es el que nos... del que estoy hablando ahorita. Pero fíjense que pequeñísimo es el core contra el volumen de la última capa electrónica. La última capa electrónica es inmensamente grande. Por ejemplo, la del hidrógeno, ¿sí? Si el radio del núcleo de hidrógeno, del protón, fuera de un centímetro, este radio de la esferita, ¿no? Que contiene... Bueno, perdón, en la zona donde se mueve es el único electrón del átomo hidrógeno, sería 300 metros. 300 metros es un montonal, porque 300 metros una cancha de fútbol es de 100 metros. Serían tres canchas de fútbol. O sea, la esferita, la zona donde se mueve el electrón, sería de 300 metros a la redonda. Inmenso, ¿no? O sea, tres canchas de fútbol a la redonda. Todo esto sería así. Y todos los átomos de los demás elementos serían de forma parecidos, pero lo que cambiaría sería el tamaño. Habría átomos más grandes, ¿sí? La mayoría, todos serían muchos más grandes que el átomo de hidrógeno, y eso va a depender, pues, de algunas cosas que voy a platicar ahorita. ¿sí? Entonces, este... Miren, antes de que me... les platique un poco más de eso, déjenme un close-up, ¿sí? Por ejemplo, este es un átomo de sodio. Esta es la última capa. En su última capa solo hay un electrón. Y todo lo demás, aquí le puse un close-up, pero exageré, porque realmente estas... Nada más porque lo que yo quiero que vean es que están... Los electrones internos se acomodan por capas, ¿sí? Estas dos capas, esta capa en la que cabe un par de electrones, ¿sí? Y esta otra en la que caben ocho electrones realmente estarían pegaditas al núcleo como una casca, ¿no? Estarían pegaditas, pegaditas, pegaditas al núcleo y la que sí sería muy grandota ocupando un volumen muy grandote sería la última capa, ¿sí? Pero así se van a acomodar todos, ¿no? En todos los átomos de todos los elementos, ¿sí? Tienen una primera capa donde caben máximo dos electrones, una segunda donde caben ocho o una tercera donde caben ocho, cuarta y quinta caben dieciocho electrones y sexta y séptima caben treinta y dos electrones. Muy curioso, ¿no? Porque no va cambiando, o sea, se repiten, se duplican. La primera sí es única, dos electrones, pero hay otras que, este, por ejemplo, la segunda y la capa son de ocho, ocho y ocho, dieciocho, dieciocho, treinta y dos y treinta y dos. Son los números mágicos, no son los que nos enseñaron con el modelo de Bohr, ¿no? Son otros. Estos son dos, ocho, ocho, dieciocho, dieciocho, treinta y dos y treinta y dos. Y bueno, en una capa puede haber varios estados electrónicos en la misma capa, ¿sí? Y en esos estados electrónicos algunos van a ser de tipo S, otros van a ser de tipo P, otros van a ser de tipo D y otros de tipo F. Los de tipo S son esféricos, los de tipo P tienen forma como de cacahuate, ¿sí? Yo le digo, los D son como de reguilete, de reguilete, ¿sí? Y los F tienen esta forma que no sé qué decir, ¿sí? De qué tipo de forma tienen. ¿Ok? Pero bueno, pero eso tiene que ver porque hay relación de estos estados electrónicos con la tabla periódica. La tabla periódica consta de cuatro bloques, un bloque S que es este rosita, un bloque F, después sigue, del bloque S sigue aquí donde están los asteriscos, sigue el bloque F, ¿sí? Después sigue el bloque D y después sigue el bloque P. ¿Cuál es la que hace que un elemento caiga en el bloque, en qué bloque cae? ¿Si en el S, en el F, en el D o en el P? Ah, bueno, muy fácil. Si los estados que se están llenando, ¿sí? Son de tipo S, entonces va a caer en el bloque S. Si los estados que se están llenando, es decir, que están, o electrones que están ocupando, son de tipo D, será del tipo D, si son de tipo F estará en el bloque F y si son, se están llenando estados de tipo P, estará en el bloque P, ¿sí? Eso lo podríamos ver con una configuración electrónica. Son 20 grupos ¿sí? 20 grupos. 18 que son verticales y 2 que son horizontales. Los 18 que son verticales no tienen nombre, solamente tienen número y los 2 que son horizontales tienen nombre. Se llaman lantanoides y actinoides. Ya no se llaman actínidos y lantánidos, ¿sí? La UPAC ya puso una, nombró una comisión, la comisión estudió el asunto y le cambió el nombre. ¿Cuál era el problema? El problema es que para el español no hay problema, pero en inglés sí, porque la terminación AIDS, ¿no? Como lantanides y actinides coincide con la terminación que se utiliza para decir que hay algo que está cargado negativamente, como chloride, yodide, yodide, bromide, etcétera, hydride, etcétera. Entonces era una confusión porque es como si en español se hubieran llamado lantanuros y actinuros. Automáticamente pensaríamos en algo cargado negativamente. Entonces decidieron cambiar el nombre de función lantanoides, actinoides y este nombre es muy bueno, muy adecuado porque lantanoides significa parecido al lantano y actinoides significa parecido al actinio, ¿no? Entonces, está bien, hicieron un buen trabajo en la IUPAC, ¿ok? Bueno, este, la mecánica cuántica nos provee de elementos para que nosotros podamos saber predecir, inferir el tamaño de los átomos y entonces resulta lo siguiente, resulta que el tamaño, ¿no? En la tabla periódica aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo, ¿ok? De derecha a izquierda, de tal manera que aquí en esta zona, abajo a la izquierda están los más grandotes y aquí arriba a la derecha están los más pequeñitos, ¿sí? Y eso va a ser importante porque nos va a poder hablar algo de reactividad, ¿sí? Por ejemplo, si son muy grandotes, pues va a ser fácil que pierdan electrones, ¿sí? Y va a ser difícil que capturen más, ¿no? Ya va a haber mucha repulsión electrónica, ya va a ser muy grandote, etcétera. Sin embargo, acá, ¿sí? Lo que va a ser difícil es quitarle electrones y en cambio va a ser muy fácil que estos átomos de estos elementos capturen electrones. Entonces, esta que está aquí, este parámetro que se llama electronegatividad, es, nos reúne las dos ideas, ¿sí? las dos comportamientos, el de qué tan difícil es quitarle un electrón a un elemento y qué tan fácil es que ese átomo capture electrones, ¿sí? Entonces, aquí en esta zona de acá vamos a tener elementos cuyos átomos va a ser difícil sacarle electrones, pero va a ser fácil que capturen electrones. Y de este lado va a estar los grandotes que van a perder fácilmente sus electrones y que va a costar trabajo que ellos capturen electrones, ¿sí? Entonces, a todo dar, porque esto nos permite darnos una idea de cuáles son las zonas calientes de la tabla periódica. ¿Cuáles son las zonas calientes? Bueno, déjenme decir primero cuál es la zona fría. Esta es la zona fría, son los gases nobles. Los gases nobles son súper estables, son extraordinariamente estables o inesperadamente estables, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tienen todas sus capas llenas o déjenme decirlo de otra manera, tienen, también tienen llena su última capa. Todos los demás elementos tienen todas sus capas llenas, excepto la última. La última está llenándose apenas, ¿sí? En cambio, los gases nobles también tienen llena su última capa. Bueno, esa última capa llena le da a los gases nobles, a los átomos de los gases nobles, una estabilidad extraordinaria, fuera de lo normal, fuera de lo esperado. De tal manera que en estas condiciones de presión y temperatura en las que vivimos, ¿sí? Aquí en el planeta Tierra, este, pues estos átomos son estables, ¿sí? Quiere decir que los átomos, perdón, los gases nobles son los únicos que consisten en átomos sueltos. Nadie más consiste en átomos sueltos. Todos los demás hacen algo para parecerse a los gases nobles, para adquirir una configuración tipo gas noble. No es que realmente la logren adquirir, pero sí parecida. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Pueden formar moléculas, formar enlaces, ¿para qué con los enlaces tener una configuración tipo gas noble? ¿A qué me refiero con configuración tipo gas noble? A de dos electrones, a de ocho electrones, a de dieciocho electrones o a la de treinta y dos electrones. Cualquiera de ellas. No nada más el octeto. También hay la de dos electrones que es lo que hace el hidrógeno, tratar de parecerse al helio, o lo que hacen, sí, todos estos de por aquí que tratan de parecerse de tener una configuración de ocho electrones, o a estos con la regla de dieciocho electrones del bloque D para tener una configuración de dieciocho electrones, o ya la de treinta y dos que no es muy importante, pero que también existe y que también hay que tomarla en cuenta. ¿Ok? Esos son súper estables. ¿Qué son? Ya dije que los gases nobles son súper estables. ¿Qué son los demás átomos de los demás elementos? Wanna be's. Wanna be's. Want to be. Se quieren parecer a los gases nobles. ¿En qué se quieren parecer? En tener una configuración tipo gas noble. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Pues lo que sea necesario. Entonces, hay solo dos. ¿Sí? Hay tres, diría yo. ¿Sí? Pueden formar moléculas, como ocurre acá. ¿Sí? Pueden formar redes metálicas, como ocurre acá, con los metales. ¿Sí? O pueden perder o ganar electrones. ¿Sí? Los que estén antes de los gases nobles van a capturar electrones. ¿Sí? Los que estén después de los gases nobles van a perder electrones. Entonces, ¿dónde van a estar los átomos más reactivos? Los átomos más reactivos van a ser estos, que están a la izquierda, los gases nobles, o estos que están después de los gases nobles. Aquí estos van a perder electrones, pues, o sea, este, te les quedas viendo feo y pum, ¿no? Este, capturan un electrón. Y estos de acá también pierden electrones con una alegría inmensa, ¿sí? Con singular alegría. Y entonces, estos rojitos, ¿sí? Son muy reactivos. Estos son muy, muy reactivos. Aquí que estamos hablando, estamos hablando del berilio, del magnesio, del calcio, aquí, este, litio, sodio, potasio, etcétera, etcétera. Acá, acá que estamos hablando de flúor, cloro, bromo, oxígeno, todos son muy reactivos, ¿sí? Después, este, hay una zona, ¿no? donde son relativamente reactivos, hay de todo, reaccionan, pero se pueden tener, se pueden tener como sustancias elementales, estos no se pueden tener como sustancias elementales, estos no se pueden tener como sustancias elementales, pero estos se pueden tener como sustancias elementales, son los metales, ¿sí? Y este, ya dije, acá, esta zona de acá, son claramente los no metales, esta zona de acá, claramente son los metales, pero la metalicidad, no hay una frontera definida, de dónde empieza, de dónde acaban. Realmente, los metales se van dejando de, van perdiendo su metalicidad, si es que existe esa palabra, de izquierda a derecha, ¿sí? De tal manera, que aquí, ¿sí? Yo voy, estos son metales, estos son metaloides, y estos son francamente no metales. Acá también pasa lo mismo, empiezo con cosas que son francamente no metales, llego a estos que son metaloides, y bajo, y formo metales, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Acá, este es el bismuto, pero este de acá es el plomo, ¿sí? Este, en fin. Bueno, ¿cuáles son interesantes? ¿sí? Estos de acá son muy interesantes, muy, muy interesantes, porque estos tienen propiedades tanto de metal, como de no metal, es decir, en ciertas condiciones, yo he hablado de voltaje, con ciertos voltajes, son conductores, pero con voltajes más pequeños, dejan de ser conductores. Entonces, estos son buenísimos, para todo lo que es electrónico, para los chips, ¿sí? Porque son semiconductores, o sea, pueden ser conductores en ciertas condiciones, o pueden ser aislantes en otras condiciones, y esto sirve mucho, mucho para la electrónica. Entonces, ya saben que hoy, ahora hay montonal de dispositivos electrónicos, electrónicos de todos los tipos, de todos los tamaños, y para todos los gustos, y para todas las aplicaciones, son súper, súper importantes. Nada más son seis, ¿sí? Nada más son seis, estos seis que están por aquí, ¿sí? Nada más son seis, ¿ok? Pero son súper, súper, súper importantes. Luego, tengo estos de acá, que también son muy importantes, porque son los metales nobles, ¿sí? Estos seis que están aquí, son metales nobles, y estos dos que están aquí, también son metales nobles, pero se acostumbra a llamarlos, metales preciosos. ¿Quiénes son? Pues son obviamente la plata y el oro, ¿sí? Aquí tengo el paladio, aquí tengo al platino, no se les llaman metales preciosos, se les llaman metales nobles, a estos seis son metales del platino, ¿sí? Pero, pues también son metales preciosos, hay mucha joyería que se hace con paladio, con platino, con plata, con oro, por acá van a estar el, este, el, el iridio, el rhodio, el iridio, este, ¿qué es el rhodio? Este es el iridio, va a estar acá el rutenio, el osmio, pues sí, casi no sirven para gran cosa, ¿no? El rhodio y el, este, son muy, muy nobles, muy, muy nobles, tanto el rhodio como el osmio, perdón, el rutenio y el osmio son muy, 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 este, nobles y bueno, ok. Y todos estos de acá son súper versátiles, ¿sí? Todos estos de aquí, que son los del bloque D, estos que son metales del bloque P, estos que son metales del bloque F, todos son muy, muy versátiles y sirven para muchas cosas, tienen propiedades magnéticas, tienen propiedades eléctricas, tienen propiedades, este, ¿cómo se llama? Sirven para la construcción, o sea, para formar aleaciones que se usan, para formar aleaciones metálicas que tienen diversos usos, algunos de ellos tienen propiedades ópticas, ¿sí? Es decir, puedes hacer láseres con ellos, ¿para qué? Para generar colores, colores que vemos en la televisión, o que vemos en las luces, de algún tipo de focos, etcétera, etcétera, pueden tener que ver con estos que están por aquí, ¿sí? En particular, estos son sensacionales, yo les llamo, les llamo The Amazing Lantanoids, porque son los fabulosos, los maravillosos, los sorprendentes lantanoides, y hacen todo, todo este tipo de cosas que les estoy platicando, por ejemplo, los magnetos más fuertes son de mi obio, ¿sí? De neodimio, perdón, de neodimio, etcétera, ¿sí? Entonces son muy, muy buenos. Y luego están estos otros que tienen cruz, ¿sí? Que tienen una crucecito, un tachecito, pero que lo voy a cambiar por un logo de radioactividad, que no lo he conseguido, pero lo voy a conseguir, ¿sí? Y entonces es que estos son radioactivos, ¿sí? Todos estos, desde el hidrógeno hasta el bismuto, sus núcleos son estables, pero a partir del polonio, los núcleos son inestables, son núcleos inestables. Entonces, bueno, estos que están en azul, ¿sí? Aunque son inestables, ¿sí? Aunque son radioactivos, son suficientemente estables para que existan en la naturaleza, ¿sí? Estoy hablando del polonio hasta el uranio, ¿sí? Del polonio, me voy por aquí, me voy por acá, llego hasta el uranio, ¿ok? Son suficientemente estables para que existan. El uranio, por ejemplo, su tiempo de vida media de lo que decae, o sea, de lo que tarda en decaer de una cierta cantidad a la mitad, entonces es del orden de miles de millones de años, ¿sí? Entonces, por eso nos sirve para datar cosas que ocurrieron hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y a partir después del uranio, después del uranio, a partir de este de por acá, ¿sí? Pues ya no son, ya no son suficientemente estables, ya no hay en la naturaleza, ya no existe en la naturaleza. Todos estos que están aquí, después del uranio, son orgullosamente terrícolas. No existen en la naturaleza, los hemos hecho nosotros, los seres humanos, los homo sapiens. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues le ganamos a Maussan, ¿sí? Los marcianitos no tienen ninguno de estos, ninguno de estos hay, porque los tienen que hacer, ¿en dónde? En reactores nucleares y en, ¿cómo se llama? Y en aceleradores de partículas. Es ahí donde se hace, ¿sí? Obviamente ya sé que mi auditorio va a decir, no es cierto, claro que hay en la naturaleza. Sí hay, o hubo, a menos de que ahorita haya, no, sí, seguramente debe de haber una nova o una supernova, ahí sí se llegan a formar, ¿cuánto? Milésimas de segundo, millonésimas de segundo, ¿sí? No duran más. Cuando decimos que los hemos sintetizado, sí, los hemos sintetizado, o los hemos formado, sí, pero hemos, en pasado, hemos sintetizado, ¿sí? Porque ya no hay, ¿no? O sea, se hicieron, durante la milésima de segundo que duraron rápido, se pudo detectar que se trataba de un nuevo elemento, y ya, ¿va? Párenme de contar, ¿sí? Obviamente no hay química con ellos, obviamente no hay, este, propiedades, no hay aplicaciones, para, excepto la aplicación importantísima y súper útil, que es la D, que sirve para hacer más investigación, para hacer investigación en el área de la física nuclear y de la química nuclear, para eso sí sirve, por supuesto, pero nada más, ¿sí? Bueno, ok, me sigo, ¿sí? Aquí está la tabla periódica, aquí sí ya está con los nombres, con los símbolos, con los, el número de casilla, que el número de casilla no es otra cosa más que el número de protones en el núcleo, ¿sí? Están acomodados por número de protones ascendente y por columnas y por renglones y bueno, este, ¿quién está aquí? Pues nuestro litio, ahí está nuestro litio. Entonces yo quería que lo vieran y les platicé todo esto anterior para que vean ustedes que está muy arriba y muy a la izquierda, eso quiere decir que es muy reactivo, muy reactivo, también quiere decir que es muy pequeñito, el átomo de litio es muy pequeñito, si aparte le quitamos un electrón, pues se hace más pequeñito todavía, entonces vamos a tener como elemento, como sustancia elemental, una sustancia muy, muy reactiva y ya como litio más, va a ser un ion muy chiquitito, muy ligero y muy pequeñito, ¿ok? Y entonces, ahora sí ya podemos hablar del litio, ¿sí? El átomo de litio, por estar tan arriba, a la izquierda, tiene tendencia a perder, a perder su último electrón y por estar tan arriba, es muy pequeño y muy ligero, ¿ok? Y luego, aplicaciones, ¿dónde hay aplicaciones? Bueno, se utiliza en agentes secantes, o sea, para quitar la humedad, se utiliza mucho en orgánica, para hacer síntesis de sustancias orgánicas, hay reacciones que se hacen con litio, se utiliza para hacer vidrio resistente al calor, ¿no? Pyrex, Kymax, Kymax, ¿sí? Este tipo de cosas, se fundó en fabricación de aeronaves, ¿no? Porque el material que uses tú en las aeronaves tiene que ser uno muy ligero y muy ligero es el litio, entonces aleaciones que contienen litio pueden ser metales muy ligeros y va a estar muy bien y en fuegos artificiales, el color rojo de los fuegos artificiales son sales de litio, son sustancias iónicas de litio y en estas dos. En el desorden bipolar, el desorden psicológico, que se llama desorden bipolar, y en las pilas recargables, bueno, el desorden bipolar, pues consiste en que hay fluctuaciones en el estado de ánimo, ¿sí? Pasas de la alegría, de la exaltación, de la euforia, a la depresión, a la tristeza y a las ideas suicidas, ¿no? De ida y de vuelta, de ida y de regreso y es una enfermedad muy cruel, muy triste, muy difícil de llevar, tanto por el que la sufre como por sus cercanos, ¿no? Su familia, sus amigos, etcétera. Es una enfermedad muy fea. Pero el carbonato de litio ayuda, ¿sí? Ayuda, es un tratamiento justamente para el desorden bipolar y tranquiliza a los pacientes. básicamente sirve para esta fase de alegría, exaltación, euforia, puede hacer que se tranquilicen y puede hacer que se calmen y, bueno, parece que reduce la concentración de neurotransmisores y eso ayuda a que se calme el paciente. Pero todavía no se conoce del todo cómo funciona este carbonato de litio. Se sabe que sí sirve, que ayuda, pero todo todo el funcionamiento no necesariamente se conoce todavía. ¿Sí? Y las pilas, las baterías recargables, perdón, otro poquito de química, porque para hablar de las baterías recargables, antes de eso voy a hablar de qué es una reacción química, de reacciones reversibles, de reacciones de oxioreducción y de semireacciones. ¿Ok? Y entonces, bueno, una reacción química es un proceso en el que se obtienen unas sustancias a partir de otras. Por ejemplo, la combustión del metano. Originalmente tienes metano, tienes oxígeno y obtienes, las pones en contacto, las pones, haces que choquen entre ellas de alguna manera, das una energía de activación y se obtienen CO2 y agua. ¿Qué estoy diciendo? Que se acaban el metano y el oxígeno si están en las proporciones adecuadas, se acaban y se te forman CO2 y agua, dióxido de carbono y agua. Estas desaparecen y estas aparecen. Es decir, en una reacción química no se conservan las sustancias. Se conservan los núcleos, se conservan los electrones, se conservan los elementos, pero no se conservan las sustancias. Metano y oxígeno desaparecen. ¿Ok? Bien. Bueno, no solo importan los productos, por ejemplo, allí en la combustión, lo que menos importa son el dióxido de carbono y el agua, en aquí, ¿sí? Pero lo que sí importa es la energía. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? La glucosa, nuestro organismo, la hace reaccionar de alguna manera con oxígeno. Se obtienen CO2 y agua que son prescindibles, que son desechables. Tanto el CO2 como el agua se liberan en la respiración cuando soltamos justamente esos gases y, pero lo que importa es la energía, ¿sí? En la combustión se libera energía. Es muy importante, ¿sí? En química, muchas cosas, lo que importa más bien es la energía más que los productos, ¿sí? Y la otra es la contraria, la fotosíntesis. Ahí es al revés, ahí CO2 y agua reaccionan entre sí gracias a la participación de que hay energía y entonces se puede a partir de CO2 y agua formar glucosa y oxígeno, ¿sí? Esta es la fotosíntesis, justamente el oxígeno que hay en nuestra atmósfera es debido a la fotosíntesis, ¿no? Al proceso que hacen las plantas de tomar CO2 y agua, luz, energía solar y formar alimentos. Yo puse solamente glucosa, pero son muchos más los que se forman en la fotosíntesis. Y ahora, reacciones reversibles. Miren, en química no todas las reacciones acaban, ¿sí? Sino que hay unas reacciones, por ejemplo, las que tenemos sustancia A y sustancia B, reaccionan, forman sustancia C y sustancia B y ¿qué creen? Que estas dos pueden reaccionar entre sí. Si las dejas juntas, las dejas que estén en contacto, entonces pueden reaccionar así y formar sustancia E y sustancia F, ¿sí? Son reacciones en cadena. Entonces, tú tienes A y B que te dan C y D, pero C y D reaccionan y te dan D y F, E y F, perdón, de tal modo que realmente pues fue nada más como una etapa, porque A y B reaccionan y terminan formando E y F y solamente como intermediario pues estuvieron por ahí en algún momento C y D, ¿ok? ¿sí? Pero hay un caso muy particular en la que A y B reaccionan, se te forman C y D y C y D reaccionan, ¿pero qué creen? Se forman de nuevo A y B, o sea, C y D reaccionan y vuelven a formar A y B. A y B reaccionan, se forman C y D, C y D reaccionan y va de regreso. Los químicos acostumbramos a representar estas reacciones que se llaman reacciones reversibles con una, con dos flechas, una flecha que va en un sentido y otra flecha que va en el otro sentido. Estas son reacciones, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las reacciones de óxido reducción? Una reacción de óxido reducción es aquella en la que mientras algún elemento aumenta su número de oxidación, al mismo tiempo en algún otro elemento disminuye su número de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, la de metano que es la que estamos poniendo de ejemplo. El carbono pasa, bueno, el carbono en el metano tiene un número de oxidación de menos cuatro, pero el carbono en el dióxido de carbono tiene un número de oxidación de más cuatro, de tal manera que a la hora de que metano y oxígeno reaccionaron y se formó dióxido de carbono y agua, pues entonces el carbono, ¿sí? Que pasó de estar en el metano, ahora pasó a estar en el dióxido de carbono, ahora acá tenía un número de oxidación de menos cuatro y ahora tiene un número de oxidación de más cuatro. Lo mismo pasa con el oxígeno, con un número de oxidación de cero en el oxígeno y un número de oxidación de menos dos en el agua, ¿ok? Entonces, este, esta es una reacción de óxido de reducción de, porque el carbono pasó de menos cuatro más cuatro y el oxígeno de cero a menos dos, ¿ok? Noten ustedes que aquí no hay ninguna transferencia electrónica, nada, hay un cambio en el número de oxidación y eso es lo que define a una reacción de óxido de reducción. Obviamente, hay reacciones de óxido de reducción donde además del cambio en el número de oxidación hay transferencia electrónica, pero no es el caso en la combustión del metal, ¿ok? Y entonces, ¿qué es el número de oxidación? Es un indicador, ¿sí? Que compara el ambiente electrónico de un cierto elemento en una partícula polioleal atómica con el ambiente electrónico de un átomo aislado de ese mismo elemento. Lo repito, un indicador que compara el ambiente electrónico de un cierto elemento en una partícula polioleal atómica con el ambiente electrónico de un átomo aislado. O sea, me regreso, ¿sí? Este menos cuatro dice, habla de un ambiente electrónico en el cual el carbono siente como si hubiera, como si alrededor hubiera cuatro electrones más que en un carbono suelto, ¿sí? Un átomo de carbono aislado, ¿sí? Y en este, al revés, es como si hubiera perdido electrones cuatro, ¿no? Con respecto de los que tendría en el caso de ser un átomo aislado, ¿sí? Este, claro, el oxígeno es muy electrónico, entonces, le quita densidad electrónica, el hidrógeno no es muy electrónico, es más electrónico el carbono, entonces, realmente, el carbono es el que le quita densidad electrónica, y ese número es un número grueso, ¿sí? aislado, y aquí, el ambiente electrónico del carbono en el CO2 es más positivo que el del carbono, un átomo de carbono que estuviera él solo y su alma por allá en el universo, ¿sí? Entonces, un indicador que compara el ambiente electrónico de un cierto elemento, una partícula poliátrica atómica, con el ambiente electrónico de un átomo, o sea que, mi átomo aislado, que no existe, no existen los átomos aislados más que los gases nobles, es mi patrón contra el comparto, y entonces digo, es más negativo o es más positivo que el átomo suelto, ¿sí? Eso es. O, dicho de otro modo, dime a quién estás unido y te diré qué número de oxidación tienes. Eso es el número de oxidación, ¿ok? Y entonces, este, bueno, ahora sí, oxidación, ¿qué es? El aumento del número de oxidación de un elemento durante un proceso químico, reducción que es la disminución del número de oxidación de un elemento durante un proceso químico. Ah, me faltó aquí pintarle con naranja y con azul, luego lo hago, ¿sí? Y entonces, ¿pero cómo somos los científicos? Nos hacemos ideas, ¿sí? O sea, nos buscamos la manera de entenderlo lo más fácil posible. Entonces, esto que es algo complejo, por ejemplo, cloruro de cobre, dos con zinc, nos da cloruro de zinc y nos da cobre, ¿sí? Pero nosotros en la mente nos lo imaginamos como dos procesos, dos semireacciones. Yo lo que veo es al zinc, ¿no? Perdiendo un par de electrones y formándose el ion, el átomo de zinc perdiendo dos electrones y formando un ion sin dos más. Y al cobre lo veo como capturando dos electrones y formando cobre cero, ¿sí? Entonces, si yo hago, pongo en contacto cloruro de cobre con zinc, lo que se obtiene es cloruro de zinc y cobre. Y yo en mi mente lo que me importa es que el zinc soltó electrones y el cobre dos los capturó. Aquí sí hay una transferencia electrónica y entonces yo puedo ver todo esto simplemente como una reacción entre el átomo de zinc, el ion cobre dos más que me da el ion sin dos más y cobre cero, ¿sí? A todas. No me importa mucho el cloro, el cloruro. Los cloruros no me importan mucho lo que me centro en los que cambian de número de oxidación, ¿sí? Ok. Y ahora sí, lo de las baterías reversibles, ¿sí? Bueno, pues el premio Nobel ¿de cuándo fue? Fue del 2019. El premio Nobel del 2019 se los dieron a estos tres investigadores, investigadores Stanley Whittingham, inglés, John Goodenough, americano, y Akira Yoshino, japonés. ¿Qué hizo Whittingham? A él fue el que se le ocurrió poner litio, ¿sí? En las baterías lo puso en uno de los dos electrodos y en el otro electrodo puso litio más y sulfuro de titanio. Este sulfuro de titanio es un compuesto de intercalación, son láminas de sulfuro de titanio y el litio más como es, bueno, ¿y por qué litio? ¿sí? Porque el litio como es muy reactivo rápidamente se puede formar litio más. perder un electrón, ese electrón va a entrar al circuito de la batería, ¿sí? Y el litio se va al otro electrodo y se puede intercalar en el sulfuro de titanio, ¿ok? ¿Qué hizo John Goodenough en el 80? 6 años después él lo que hizo fue dejó el litio pero cambió el sulfuro de titanio y lo cambió por óxido de cobalto, este dióxido de cobalto, ¿ok? Que también es un compuesto de intercalación y el litio se puede intercalar. Entonces, litio muy fácil de perder el electrón, litio más, muy pequeñito, entonces se puede intercalar fácilmente en las laminillas de óxido de cobalto. ¿Y qué hizo Akira Yoshino? ¡Ay! Ah, pero perdón, ¿sí? ¿Qué tienen de problema las baterías de Whittingham y de Goodenough? El litio, porque el litio es muy reactivo y se prende con tantito oxígeno que allá se prende. O sea, que en ese dispositivo que ellos hicieron era aislado del aire, ¿no? Que no pudiera tocarlo el aire. Acuerden ustedes que no hace mucho había celulares que explotaban, ¿sí? Porque la batería del celular explotaba y era porque contenía litio, pero litio elemental. Entonces, y Akira Yoshino dijo, oye, ¿por qué no esta cosa que se tiene acá con una compuesta de intercalación, litio más, ¿por qué no lo hacemos también de este lado? Y entonces, en vez de litio solito, puso grafito y litio más. Ya no hay litio, ¿sí? Ya solamente hay ion litio, litio más. Por eso las baterías se llaman baterías ion litio, porque ya no hay litio allí, solamente hay ion litio. Y entonces, en un electrodo es grafito con ion litio intercalado y en otro es óxido de cobalto con ion litio intercalado. ¿Y cómo funcionan? Así. Así. Tenemos, en el ánodo, tenemos litio, el litio, este, como sea, bueno, tenemos la, la, la toma de corriente. La toma de corriente, ¿qué es lo que hace? Pues mete electrones de este lado, ¿sí? Y saca electrones de este lado. ¿Cómo saca los electrones de este lado? El litio pierde su electrón, se oxida, pierde el electrón, el electrón se va al circuito eléctrico, el litio se viene acá dentro de la pila, pasa por el electrolito y llega al cátodo, ¿sí? El electrón, ¿no? Hace todo este recorrido, llega de este lado y acá, el litio se intercala dentro del sulfuro de titanio, se intercala, ya lo puse ahí que se vea que está intercalado, captura el electrón que viene del circuito eléctrico y, es, el titanio se reduce de cuatro más a tres más, ¿ok? ¿Sí? Y luego, este, bueno, pues ya está. Ahora, cuando se usa como batería para que mover algo, ocurre exactamente lo contrario. Ahora, este titanio tres más se oxida, el electrón se viene al circuito, prende lo que tenga que perder, mueve lo que tenga que prender, mueve lo que tenga que mover, se sigue de largo, ¿sí? Y entonces, ahora llega acá litio más, ¿sí? Que solo hay, bueno, litio más, ahora el litio más de por acá se sale de la intercalación, se desprende, se viene para acá, se junta acá, captura el electrón y forma litio, ¿sí? Y ahí, y entonces puede ser reversible, puede ser recargable la batería, ¿no? Cuando va en un sentido es todo este asunto, entonces se carga y cuando se descarga, ¿sí? Entonces va en, como ahorita, en el otro sentido. ¿Cómo funciona la de Goodenough? Pues igual y titito, ¿sí? Igual y titito, nada más que ahora en vez de sulfuro de titanio hay dióxido de cobalto, el cobalto es mucho más barato que el titanio, entonces, y aparte da más voltaje, lo puse en la, o sea, uno daba dos voltios, el de, el de Whittenham, pero este da cuatro voltios, ¿sí? Es mucho. Y entonces, y funciona exactamente de la misma manera, ¿no? Aquí va el litio para este lado, el electrón para este lado y cuando se descarga, todo es exactamente al revés, ¿sí? ¿Y cómo es el de Akiro? Yushinho. Bueno, igualito, pero ahora, de este lado, hay grafito, ¿sí? Entonces, el grafito es el que se oxida y se reduce cuando está reducido, pues está cargado negativamente, ¿no? El litio está intercalado en el grafito y entonces ahora pierde el electrón, el electrón entra al este, al circuito, la toma de corrientes, la que está metiendo electrones en realidad y entonces, este electrón, este, ¿cómo se llama? El que se reduce es el cobalto cuatro más y se forma cobalto tres más y este litio es el viajero que anda por allá en la pila, ¿ok? Bien, este, ¿por qué es importante? Porque son, dado que el litio es muy ligero, son baterías, muy ligeras, muy resistentes y con este jueguito de ese ion litio que va y viene a través de la pila y puede estar tanto en el cátodo como en el ánodo, cientos de veces recargarlo, ¿sí? Puede ir en un sentido, ¿no? Puede cargarse y puede descargarse y puede cargarse y puede descargarse y puede cargarse. ¿Y en dónde está? Pues está, obvio, está en todos lados, en marcapasos, en relojes, en cámaras, en teléfonos, en laptops, en tabletas, etcétera. ¿Y por qué llama tanto la atención? ¿Por qué se antoja tanto? ¿Por qué la gente se pelea tanto? ¿Sí? ¿Por qué todos quieren tener litio? Ah, porque esto va a poder formar baterías, ya hay baterías de litio para automóviles eléctricos, que sean muy ligeras, que sean cientos de veces recargables, ¿quién? Pues baterías de ion litio, precisamente baterías de ion litio. Entonces esto es, aparentemente es el futuro del petróleo, ya queda muy poco, se va a acabar pronto, y entonces el futuro van a ser los automóviles eléctricos, y entonces tener una batería que sea muy ligera, muy resistente, y cientos de veces recargables, pues va a ser importantísimo. Entonces parece ser que el que tenga litio le va a ir bien, ¿no? En el futuro, el país que tenga litio, pero le va a ir mejor al que tenga la tecnología para hacer baterías recargables. Entonces, en México tenemos litio, bueno, déjenme decirles cómo está la situación, ¿sí? En el 2020, estas sean las reservas, ¿sí? El que tenía más reservas es Bolivia, ¿sí? Luego Argentina, luego Chile, Estados Unidos, Australia, China, no sé quién es el séptimo, pero sí sé que México es el octavo con un millón setecientos mil, un millón setecientos mil toneladas, ¿ok? Este, al año, anuales. Sin embargo, no es el tener reservas, sino el poder producir, ¿sí? A pesar de que Bolivia tiene esto, 21 millones de toneladas, pues resulta que no produce, ¿no? No produce gran cosa. México también está en vías de producir, Estados Unidos tampoco produce y los que producen son Australia y Chile principalmente. Estos son los que están pues ya sacando, obteniendo ganancias del litio que tienen y obviamente pues todo el bus también, bueno, Australia, ¿sí? Australia tiene muchísimo, China, Australia, Chile tienen mucho y obviamente pues todo el bus está queriendo meter a todo esto. este ah, ok, ¿sí? eh no, sí, ¿qué hay aquí? En México ya hay concesiones a los ingleses que son Banora y a Litium, ¿cómo se llama? No sé qué cosa, Litium, que son los chinos. Entonces, y hay más yacimientos y entonces, pues bueno, va a haber que tomar decisiones, pero antes de que platiquemos de eso, a manera de resumen, además les digo que este, el litio se oxida fácilmente, ¿sí? Lo cual implica que pasar de la sustancia elemental a Litium, más, los yacimientos que hay son de Litium, más, no hay Litium, ¿sí? Entonces, son Litium, más. El Litium, más, normalmente son carbonatos de Litium, carbonato de litio es lo que hay y algunas otras sales de Litium. El Litium, más, es muy pequeño y muy ligero, ¿sí? Se mueve rápidamente, genera altos voltajes, se puede intercalar fácilmente, por lo tanto, es muy útil para fabricar pilas, pilas ligeras, resistentes y recargables, ¿ok? Y, ahora sí, México tiene mucho litio, pero no es fácil de extraer ese litio, hay que ver los yacimientos que hay, qué tipo de yacimientos son, qué, este, mineral es el que existe, qué compuestos de litio es el que hay allí y cómo es la forma más fácil de hacer. Hay que ver la orografía también y hay que ver la mina, los yacimientos, cómo son y qué es lo que más conviene. Esos yacimientos pertenecen principalmente a empresas extranjeras, entonces, ¿qué hay que hacer? renegociar los contratos, asociarse con ellos, regular y establecer condiciones y reglas del juego, desarrollar y proteger una industria propia, que es la que yo diría que aparte de extraerlo y venderlo, yo, que estaría muy bien juntarse con nosotros, con los académicos, con los científicos, este, juntarse con los empresarios, el gobierno que ponga las reglas del juego, las condiciones, y ver si podemos hacer baterías de ion-litio, si podemos hacer una tecnología, es más, una tecnología propia o si no, hacerlas, ¿sí? Y competir en el mercado con nuestras propias baterías de ion-litio. Creo yo que eso es, hay que consultar a economistas, hay consultar, hay que consultar a administradores, a contadores, a ingenieros, a mineros, a ingenieros químicos metalúrgicos, a químicos, etcétera, 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 y tratar de ver si podemos competir algún día en el mercado. Yo no soy experto en eso, no sé de eso, pero, este, bueno, que Conacyt, que haga estas cosas, que haga las consultas, que haga el estudio y que junte a la gente y que trate de, este, ver qué es lo que se puede hacer. Muy bien, colegas, esto es lo que les quería yo platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Plinio, estuvo muy interesante el recorrido por la química, ¿no? De nuevo cuenta con varios conceptos, este, pues, aunque son básicos, son muy importantes de tenerlos claros, ¿no? Sí. Y en ese sentido, te hacen un par de preguntas al respecto sobre la configuración electrónica. Sí. Dice, Marta Aranda, que si para la configuración electrónica se llaman capas o niveles, o es distinto. Bueno, sí, lo que pasa es que, este, cuando resuelves la ecuación de Schrodinger para el átomo de hidrógeno, ahí lo que obtienes son niveles, ¿sí? Pero cuando, cuando resuelves el asunto para átomos polielectrónicos, o sea, del helio en adelante, lo que pasa es que la repulsión electrónica hace que varios estados que estaban en el mismo nivel de energía se desdoblen, se muevan, y entonces algunos estados van a aumentar un poquitito de valor de energía y entonces ya no vas a hablar, ya no conviene hablar de niveles de energía, sino de capas electrónicas. Inclusive pasan cosas raras, como que, por ejemplo, algunos, es tanto lo que aumenta la energía a algunos subniveles que terminan metiéndose al siguiente nivel, ¿sí? A la siguiente capa electrónica y entonces tú por eso puedes ver que, por ejemplo, los 3D se meten en la cuarta capa y son parte de la cuarta capa y no de la tercera capa. Entonces tú hablas de 4S2, 3D10, 4P6. Entonces, este, bueno, eso. Entonces, sí, lo que se acostumbra ahora hablar es de capas electrónicas, hay un modelo de capas electrónicas para explicar cómo se acomodan los electrones alrededor de los núcleos. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, y que, sí, pregunta igual que si la nomenclatura SP, B, F, puede ser también en mayúsculas si son en minúsculas. Ah, muy buena pregunta. Cuando hablas de los estados, o sea, un estado S, un estado P, un estado F, son minúsculas, pero cuando hablas de los bloques son mayúsculas, tienes que poner en mayúsculas. Entonces, en los bloques se pone en mayúscula y en los estados se pone con minúsculas. Perfecto. Este, tenemos otra pregunta de Enrique Vega, dice, la electronegatividad, la afinidad electrónica, el potencial de ionización, ¿son iguales? ¿En qué se diferencian? Ah, ok. También es muy buena pregunta. También es muy buena pregunta, porque la verdad el asunto es que la energía de ionización mide qué tan difícil es sacar un electrón de un átomo, ¿sí? La afinidad electrónica mide qué tan fácil es capturar un electrón. Es más, ambas son energías. La energía de ionización es la energía necesaria para sacar un electrón y en cambio la afinidad electrónica es la energía que se libera cuando se captura un electrón y qué relación tienen entre ellas y qué relación tienen con la electronegatividad. Ah, la electronegatividad es el promedio de la energía de ionización y la afinidad electrónica. O sea, tomas la energía de ionización, le sumas la afinidad electrónica y la divides entre dos. Eso es la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad ya contiene a ambas, implica ambas, te mide las dos cosas, porque es el promedio de energía de ionización más afinidad electrónica entre dos. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y hablando un poco de ahora sí el litio, ¿no? Pregunta que esta Celia Sánchez, ¿por qué no se usan iones de sodio si son más reactivos? ¿Será por la ligereza? Este, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que por eso, porque son más reactivos. Sería más difícil tener la pila, ¿no? en tu celular y que no se, y que no explote y que no se forpe, ¿sí? Este, claro, podríamos hacerle como la de Yoshino, de ya no poner sodio, sino nada más poner sodio más, pero el sodio es muy grandotote y quizás sea difícil intercalarlo en los electrodos. Entonces, parece ser que el mero, mero bongocero es litio más, ¿sí? Bueno, yo supongo que todos estos investigadores y otros que no se ganaron el premio Nobel investigaron todas las opciones, ¿no? Lo hicieron con sodio más, con muchos otros, ¿no? Ya ves que también los electrodos primero usaron sulfuro de titanio y después regresaron a óxido de cobalto. Entonces, han de haber probado muchos y se han de seguir estando probando muchos. Sí, seguramente. Han de estar siguiendo probando muchos. Sí, muy bien. Bueno, y si se acabara el litio, ¿tú cuál crees que sería el reemplazo? Siguiente. Este, otra vez no lo sé. Yo creo que, este, pues hay que probarlo. Hay que probarlo. La ciencia, según yo, es la manera profesional de adquirir conocimiento, ¿sí? Entonces, para cualquier cosa que queramos saber, necesitamos, pues ir a los laboratorios, hacer los experimentos, pensarle, reflexionar, volver a probar, volver a hacer experimento, volver a reflexionar, etcétera. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hace un investigador. Pero ahora, de todos modos, no le saco a la pregunta. Este, sí, pues probablemente, o sea, habría que ver, este, uno que tuviera tamaño similar, que tuviera una, una, este, ¿cómo se llama? Un potencial de reducción similar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, no sé cuál. Ahorita ya una colega de ustedes, una compañera, dijo que, este, que sodio más, pues habría que probar sodio más. Muy bien. Pues sí, puede ser. Luego acá hay una pregunta de Blanca Montalvo, no sé si la quieras hacer tú, o la leo yo acá. ¿Quiere que la lea? Sí, si quieres. Ah, sí, este, gracias. Mi pregunta es sobre, por ejemplo, el comportamiento que, que va a haber ahora que se está explotando, o que se va a explotar más bien litio aquí en México, aquí en, en Chihuahua, me parece, en Sonora, ¿no? Más bien en Sonora, perdón. Sí. Este, la pregunta es, ¿hay metales como el cadmio, el mercurio, que pues son metales pesados, y son metales que, son dañinos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahora, el, el que haya litio, sales de litio, en el ambiente, digamos, más a flor de suelo, podría generar que esto, que estas sales de litio, tengan algún efecto en el ambiente, a lo mejor vayan a mantos acuíferos, o daños a la salud, o simplemente no se considera que pueda tener algún efecto, o en los suelos, por ejemplo. No, otra vez no lo sé, ¿no? Mis respuestas siempre van a ser así. Este, no lo sé, a ciencia cierta, pero, pero este, pero el litio, el litio más, no, no es dañino. Bueno, con sus bemoles, ¿no? O sea, como todo, ¿no? O sea, dependiendo de la dosis, es el veneno, pero digamos, puede ser que en ciertas cantidades, sí sea, este, dañino, pero en principio no es dañino, se usa, el carbonato de litio se usa para curar el, el, el trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, no, pero en efecto, sí tienes mucha razón tú en señalar que no nomás va a venir litio, va a haber otras cosas allí, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No nada más hay que venir, hay que juntar a los técnicos, sino que también hay que juntar a los ambientalistas, también hay que juntar a este, a los médicos, y también hay que juntar, y a todos, ¿no? y entonces ver que cuál es la mejor manera de extraerlo, la manera en que se afecte lo menos posible al ambiente, que se dañe lo menos posible, y que haya, y que la cuestión de salud también se tome en cuenta, pero eso lo tienen que hacer los expertos, ¿sí? Entonces, yo pienso que quién debe liderear el gobierno, o sea, Conacyt, y que Conacyt lidere, y que los junte a todos, y que le armen un buen proyectito, y que se haga lo mejor posible, ¿sí? Entonces, esa es la chamba de un gobierno. Ok. Muy bien. Bueno, gracias. Gabriela Gutiérrez pregunta que si es cierto que si vendemos todo el litio, podríamos pagar la deuda externa. Este, bueno, yo creo que sí, pero no nos conviene, no nos conviene, o sea, yo creo que hay que vender la leche, no hay que vender la vaca, porque si tú vendes la leche, la vendes una sola vez, y ya. No, 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 hay que, hay que, lo que hay que hacer es, este, ¿cómo se llama? hay que hacer industria, y hay que hacer, este, y no, y no, no vendamos el litio, si mejor vendamos las, las baterías, las, las, eso, y hay que hacerlo. Claro, no sé qué tan difícil sea, no sé si México tenga, lo puede hacer, pero quizás es algo como para dentro de 10 años, pero hay que empezar hoy, ¿sí? Entonces yo creo que, que por ahí es por donde habría, en vez de vender, fue el error con el petróleo, vendimos el petróleo, y lo que había que haber hecho era petroquímica, y vender medicinas, fertilizantes, todo, todo eso más, y no lo hicimos, perdimos la oportunidad, porque éramos un, éramos un, fuimos un país rico en petróleo, y lo que hicimos fue vender, venderlo como combustible, ¿sí? ¿Qué hicieron en otros países? Con nuestro petróleo, hicieron petroquímica, y luego nos vendieron, ya los productos, ya industrializados, y los tuvimos que comprar carísimos, entonces creo yo que no nos conviene, pero otra vez no me hagas mucho caso, no me hagan mucho caso, porque no le sé a la economía, no soy economista, no le sé a la política, no soy político, entonces, pero sí creo, que podríamos hacer algo, si juntamos industria, universidades y gobierno, con eso se pueden hacer las cosas, y quién tiene que sentarnos a discutir, el gobierno, quién tiene que liderar, el gobierno, porque el que va a tomar decisiones, es el gobierno, ¿sí? Y es algo grande, porque quizás también hay que hacer negociación, hay que hacer negociación con los ingleses, con los chinos, con los estadounidenses, etcétera, por lo pronto con los ingleses, y con los chinos, que ya tienen la concesión, muy bien. Claro, sí, pues muy bien, Plinio, hay un montón de comentarios, de agradecimiento, de que estuvo muy interesante, muy padre, nos piden tu charla, que si las podemos compartir, la presentación, la presentación va a estar, en las páginas, que ya mencionó Aurora al inicio, en el Wordpress, la presentación, se está grabando ahorita, está en Facebook, y va a quedar ahí, también en el reservorio, donde estamos teniendo, todas las presentaciones, entonces yo creo que, con eso no sé si quieres compartir, la presentación, tal cual creo que la ponemos también, ¿no Wendy? La subimos después, les compartimos los enlaces, este, pregunta Andrés Betancur, ¿cómo se produce el grafito con litio? A escala nano, ¿el litio presenta las mismas propiedades? Este. Perdón, en nanodispositivos, ¿no? Ajá, sí, no lo sé, pero yo creo que sí es eso, que sí está hecho, este, con, este, ¿cómo se llama? Este, con nanotecnología, con nanotecnología, porque, este, precisamente para poder hacer esas láminas, y que sean de ese grosor, y que además, este, el grafito, sea el grafito el que se oxida, y el que se reduce, no es el litio, el litio nomás se intercala, el litio nomás, su función es ir de un lugar al otro, eso es lo único que hace, el litio más, y los que se están, el que se está oxidando y reduciéndose el grafito, yo sí creo que sea algo nanotecnológico, nanotecnológico, ¿no? Con nanotecnología. Nada más un comentario, vi por ahí entre los comentarios, déjenme ver, decirles de quién, este, de Claudia Ramos, que dice que, hay que tener, hay que señalar, que los yacimientos en México, no son los mismos que hay en el triángulo de litio, son diferentes, entonces aquí el tratamiento y la extracción tienen que ser diferente, todo eso hay que estudiarlo, y hay que tomar decisiones al respecto. Muy bien, Aurora, ¿quieres hacer tu comentario? Sí, qué interesante todo lo que nos platicas, Plinio, pero yo no resistí, el impulso de irrumpir aquí, porque, como soy electroquímica, esta idea acerca de que, las semirreacciones, son solo situaciones imaginarias, en las que los químicos, nos gusta ver, este, cómo partir una, un sistema para pensarlo, yo aquí estoy completamente en desacuerdo, porque lo es cierto, no solo así, sino, los electroquímicos, realmente, nosotros, estudiamos, esas semirreacciones existen, en cada una de las, de, de, las partes de una celda electroquímica, y justo, el litio, como lo estamos pensando, en esta aplicación, para las baterías, es, eh, un, eh, de cómo podemos ver, las semirreacciones, eh, en vivo y en directo, ¿no? y cómo el litio más, es parte de todo un proceso, de transporte de carga, que justamente, nos, eh, es la parte interesante, de la tecnología, desde el punto de vista, de cómo lo podemos pensar, también, en ciencia básica, ¿no? Entonces, no pude resistirme. Claro, no, 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 totalmente de acuerdo, de hecho, este, en cada electrodo, ahí hay una semirreacción, por supuesto, ¿no? O sea, en la electroquímica, sí, claro, yo, este, estaba yo pensando en una, en una reacción que haces en un matraz, ¿no? Y que quizás sea difícil para un alumno, este, visualizarlo en términos de semirreacciones, que por eso lo, lo, lo dije de esa manera, pero en la siguiente vez que de ello está plática, voy a aclararlo. Voy a ser cuidadoso. Muy bien. Bueno, pregunta Raúl Martínez, ¿cuál o cuáles son los principales impedimentos para que México desarrolle una tecnología propia para la elaboración de baterías de líquido? Este, otra vez, no, no lo sé, pero yo creo que aquí, este, el, el problema, yo digo, yo digo que es la iniciativa privada, ¿sí? Porque, o sea, lo que tú dices es un capitalista, alguien que invierta, y que, y que arriesgue su dinero, ¿quién va a arriesgar su dinero? ¿no? Entonces, normalmente no está, no están funcionando así actualmente las, o sea, los, los capitalistas, ellos van a la segura, ¿y dónde van a invertir? Donde, donde obtengan más ganancias, y donde haya menos riesgo de perder el dinero. Entonces, por eso aquí se requiere el, la, ¿cómo se llama? La, la acción del, del gobierno, porque el gobierno es el que le tiene que dar seguridad a ese inversionista, y decirle, oye, sí, arriesga tu dinero, y yo te, yo te apoyo, ¿no? Si hay alguna bronca, yo te apoyo, o yo te ayudo en lo que, en lo que se recupera la inversión, yo ayudo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, los que son más difíciles, creo yo, son justamente los inversionistas, porque ellos no van, no van a invertir en donde no puedan. Ahora, como esto tiene mucho potencial, probablemente aquí sí, aquí sí haya, hasta va, hasta compitan varios, y varios quieran invertir, pero entonces, yo creo que el asunto va por allí, ¿sí? No es un asunto, este, que podamos resolver nosotros, o sea, tú y yo, o aquí la, los académicos, ¿no? No, es un asunto en el que está involucrada mucha gente, son varios actores, y hay que coordinarlos a todos, ¿sí? Hay que coordinarlos a todos, y hay que, y hay que también coordinar los intereses, ¿no? Es decir, este, que aporta cada quien, y que gana cada quien, entonces, este, igual no está tan fácil, por eso, lo del asunto de los yacimientos, es importantísimo, hay que ver qué hay, y qué tan difícil es extraerlo, y qué, y qué, y entonces, sí, y ya una vez que lo tengas, hay que hacer otra cosa, qué tan difícil es, es generar la industria, ¿sí? Porque, pues, hay que ver dónde se va a hacer, con qué dinero se va a hacer, y qué, qué se va a obtener, y en qué, en qué plazo se van a obtener, y qué ganancias se va a obtener, yo ahí, vuelvo a insistir, pues, no es lo mío, pero hay mucha gente experta, este, que por supuesto, que sí sabe, que, que sí sabría, si lo sientas, y, y, y les enseñas todos los elementos, este, toda la información, que sí puedan decir, ah, mira, hay que ir por este camino, o hay que ir por este camino, ¿no? Plan A, plan B, plan C, y cada quien lo va a hacer, y entonces, pero bueno, eso ya lo hará, los que, puede ser que nazis, que no se pongan nunca nadie de acuerdo, y que no, y que no hagamos ninguna industria, que tengamos que vender litio, así como materia prima. Sí, muy bien, bueno, la última pregunta dice, disculpe, el litio se obtiene de, de, bueno, es de Marta Aranda, perdón, que si el litio se obtiene de salmuera y mina, en los, en los solares, se obtiene como cloruro de litio, y luego lo pasan a carbonato, ¿cuál es la intención de hacer esto? Sí, es que, vuelvo a insistir, depende del yacimiento que haya, si, si es carbonato de litio, pues ya, ya lo tienes, el carbonato de litio, si no, lo pasa a carbonato de litio, ¿por qué a carbonato de litio? Porque ese es el medicamento, que se usa, para el trastorno bipolar, ¿sí? Claro. Entonces, todo eso, toda esa ruta, hay que verla, ¿sí? Entonces, yo tengo esta, este, este compuesto, esta sustancia, y ahora, ¿cuál necesito? ¿y qué tengo que hacer para llevarlo allá, o llevarlo acá, ¿no? Entonces. Muy bien, muchas gracias Plinio, fue muy interesante, en este digo, muchos comentarios, muchos agradecimientos, siempre son maravillosas tus pláticas, y, pues no sé si alguien tenga algún comentario, ¿quiere levantar la mano? O ya terminamos con esto. A mí me gustaría hacer alguna. Por aquí tiene levantada la mano, Polo, habilita tu micro, bueno, está apagado. Ya está, ya está, perdón. Algunas observaciones, vamos atrasados, en cuanto a la tecnología, porque ya hay baterías de litio, ya hay coches en la calle, con baterías de litio, entonces, desde el punto de vista metalúrgico, el desarrollar una tecnología, que ya está, pues me va a salir más barato, vender el mineral, a quien ya tiene la planta, a quien ya hace la batería, a quien ya se la vende, al que hace el coche, y los mismos distribuidores de los coches, reciclan las baterías. Entonces, ese mercado, de alguna manera, ya está cautivo. Ahora, aquí en México, la, la minera de Bacanora, en Sonora, originalmente, era de ingleses, y los chinos la acaban de comprar. ¿Sí? La compra de los chinos, representó un aumento, como del 20% de las acciones, de la minera, ¿no? Entonces, estamos en una situación, en la cual, el yacimiento, sí se puede obtener, pero lo que van a hacer, es exportar ese mineral. ¿Sí? Y, con la reforma eléctrica, el gobierno, lo que quiere es decir, no, 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 yo me voy a quedar con él. Pues se lo puede quedar, pero no le va a servir de nada, si no negocia, con quien ya tiene la, la metodología, para procesar el mineral, ¿no? Ahí es donde, donde está el problema. Ese material ya es de los chinos, los chinos se lo van a llevar, lo van a procesar, van a hacer las baterías. El que nosotros, nosotros tratamos de, entrar en ese, en ese círculo, implica inversión. ¿Quién le va a entrar? Sí, sí, exactamente, así es la cosa. Hay que, este, no se digo que hay que estudiarlo, ¿no? Y hay que ver si, si qué vale la pena, si venderlo, o, o tratar de hacer algo, pero, sí se tienen que juntar. También, en este tipo de, en este tipo de mercados, lo que va a ocurrir, es que tú tienes que venderle el litio, o tienes que venderle la batería, a quien la va a utilizar. Y si esa persona, ya la hace, no te la va a comprar. Entonces, ellos van a dominar el mercado, en cuanto a decir, yo qué producto de litio te compro. A ti, México, te compro el mineral, aunque hagas baterías. No quiero tus baterías, yo quiero tu mineral. Entonces, esa situación de mercado, también complica, el cómo vas tú a, negociar, la venta de, de, de tu litio. Claro, claro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces, vamos, vamos cerrando con los comentarios, con Aurora, por favor. Bien, yo aquí sí quiero hacer algunas, precisiones, algunos comentarios específicos, porque, esto, creo que esta es una oportunidad maravillosa, que tenemos para ir desarrollando nuestras, nuestras áreas de oportunidad, en lo que significa la enseñanza de las ciencias. Cuando más personas estén en conocimiento y tengan las herramientas científicas disponibles en este momento acerca de cómo está el desarrollo de las pilas de litio, de ion litio, y que ese es el área en donde nosotros podemos impactar, que es en la formación de profesionales, entonces, va a haber más personas que tengan, entonces, la visión empresarial, y en todo caso, sabemos que el mundo cada vez es más globalizado y tenemos mucha más competencia, y tenemos que ir formándonos en aspectos que no son solamente de química, que tenemos que formar grupos inter y multidisciplinarios, que tenemos que ir pensando en una formación integral de los estudiantes, para que ellos puedan ver mejor los problemas que nosotros no alcanzamos a visualizar con claridad en este momento, porque no fuimos formados de esa forma, de esa manera, y que seguramente, entonces, tendrán más oportunidades de aplicar ideas interesantes, importantes de ir influyendo en las decisiones del gobierno, que son justamente las que tenemos que ir propiciando, ¿no? Es decir, estas cosas sí nos competen como científicos y como tecnólogos y como tecnólogos, nos competen porque es el futuro de nuestra, de nuestro bienestar en general como sociedad. Entonces, en todo caso, lo que tenemos que hacer, este es un compromiso muy importante como docente como docente para poder formar a estas personas que están en este momento en un punto, en una situación coyuntural, si México está otra vez entre los países que tienen yacimientos importantes en uno de estos elementos de energía, es decir, la energía mueve al mundo porque mueve el dinero, ¿no? Mueve toda la industria, pues, pues, lo que ya vivimos en la historia que tendría que habernos enseñado algo es que no tenemos que vender el, este, el litio como tal. No debemos caer en el mismo error que hicimos en el pasado. Entonces, pues, pues, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que pensar como grupo y en una situación multidisciplinaria como ya Plinio lo presentó? Eso no lo vamos a solucionar solamente nosotros, lo vamos a solucionar en conjunto con otras personas que pueda haber, entonces, una sinergia y una serie de ideas que se puedan poner en marcha. De esta manera, yo quisiera, entonces, este, sé que tienen muchas, muchas preguntas, hay muchas cosas que también hay, van a, son importantes de discutir en este momento, esto, pero no tenemos tiempo, se nos acaba las, las, el tiempo del seminario, y entonces, yo voy a pedirle a María y a Celia que nos pregunten en un minuto y en una respuesta de un minuto de Plinio para terminar nuestro, nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por el espacio, gracias, mi estimado maestro, y bueno, yo nada más para, para sumar en esta serie de comentarios que se están haciendo justamente en el tenor de esto que mencionas, doctora Aurora, más allá, incluso yo pensaba, pues, hacer un ejercicio transdisciplinar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hacer abordajes del tipo CTSA, dejo de San Pablo a la cámara, del tipo CTSA para pensar, más allá del impacto que pueda tener en el cambio en la concentración en los yacimientos, pues pensar en todo el proceso metalúrgico en conjunto, ¿no? Y bueno, en efecto, ya lo mencionó alguien más, el litio que tenemos por acá, pues, no está en salmuera, sino está en roca, lo cual hace diferente el proceso de extracción, y por otro lado, pues sí, las reservas no están cuantificadas en este momento para el caso México. Muchas, muchas gracias, y quisiera, si me lo permite, doctora Aurora, al final quedarme contigo cuando termine la grabación. Gracias. Gracias. Celia o Plinio, ¿querías? Sí, bueno, yo, yo, este, soy Celia Sánchez Mendoza, yo quiero ser muy breve, porque no quiero que se haga polémica, es simplemente lo que yo opino, este, primero saludar a mi estimado profesor Plinio, también, bueno, no, no prendo mi cámara, pero bueno, aquí estoy. Ahí estás, Celia. Buenas tardes a todos, y bueno, yo nada más me quiero, este, nada más es para comentar que no estoy de acuerdo en lo que comentó este Leonardo, y que yo me apego mucho a la idea de Plinio y de la profesora Aurora que acaban de comentar sobre el recurso de litio que tenemos, y que no nos pase lo mismo como pasó con el oro, la plata, el café, y muchos otros recursos que eran nuestros, que no los procesamos nosotros, habiendo el material humano para hacerlo de manera multidisciplinaria, obviamente, porque se requieren muchos especialistas al respecto, y ahora ya no tenemos esos recursos. Entonces, sí es muy, muy importante que sea México quien los utilice, y que los pueda, este, bueno, quedarse sin la vaca, tomando el ejemplo de Plinio, ¿no? Eso es todo, muchas gracias, y buenas tardes. Gracias. Ya me metí en el chismecito porque levanté mi mano, pero esto es súper rápido. En el chat, la mayoría de nuestros participantes hay, así como leímos, hay quienes conocen del tema y aportan, y no todos tienen, bueno, no pueden habilitar su micrófono, pero el chat es un recurso súper valioso, y han ido dando respuesta ahí a algunas preguntas que Plinio no tenía a la mano, porque también hay que aclarar que su tema era el litio, no este, beneficio del litio, ni mucho menos, ni la economía que del litio, o sea, esas de las cosas más importantes, como por ahí lo mencionaron, pues sí, esto requiere la participación de, de muchas manos, de mucha ciencia, no todos tenemos las respuestas, no somos expertos en todo, pero afortunadamente tenemos aquí muchos participantes que a eso se dedican y que pueden aportar en gran medida. No dejen el chat ahí, en el olvido, hay gente que ha aportado muchísimo, entonces, usen el chat, es un medio de comunicación. Sí, y aprovechando, Wendy, pues también si hay gente que quiere compartirnos lo que sabe de algunas cosas, pues la propuesta está siempre abierta, bienvenidos al seminario, y si quieren dar algún tema, con muchísimo gusto los, los programamos, ¿no? Así es, se pueden autorregistrar en la paginita de WordPress, ahí están nuestros datos de contacto, nos pueden contactar y con mucho gusto están invitados, esto es un seminario para ustedes, es abierto, aunque nuestro principal tema sea la docencia y demás, pues todo es bienvenido, ustedes levanten la mano, aquí siempre tienen su espacio. Claro. Muy bien, pues entonces, me gustaría en este momento que ya es la una y media, agradecerle a Plinio, no sé si tú quieras hacer un comentario final. No, 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 muchas gracias nada más. Pues es al contrario, el agradecimiento es de todas y todos nosotros contigo, porque siempre es un placer, siempre estamos viendo la participación entusiasta, muchos de los que fueron tus estudiantes, de los que son tus colegas, están muy atentos, muy atentas a las pláticas que das, y este ha sido un seminario sumamente interesante, ideas que nos llevan a reflexionar, pues muchas cosas. Muchas gracias, Plinio, muchas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí con nosotros, con nosotras, los estamos esperando la próxima semana, seguimos aquí en el seminario docente. Que tengan muy bonita semana. Hasta luego.